En el estudio de todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Junta Electoral de San Francisco de Macorís, acompañado del secretario de dicho órgano, Michel Fría. Michel, buen día, estamos en vivo para el programa de mañana, Canal 10, Telenor. Michel, ya las elecciones el domingo, ¿cómo marcha todo? Todo de manera organizada, todo montado. Aquí en San Francisco de Macorís ya tenemos todo organizado para que cada colegio electoral el próximo domingo abra su puerta y que cada elector acuda a ejercer su derecho al voto. Michel, ya en esta nueva modalidad de COVID-19, ¿ha preparado la Junta algún protocolo? Claro, se aprobó un protocolo sanitario por parte de la Junta Central Electoral, donde establece la forma que los electores van a ir a cada recinto de votación a ejercer su derecho al voto. ¿Puede detallar parte de...? Bueno, es importante, en el protocolo se establece que la Junta va a tener un personal para que la persona cuando llegue desinfecte la mano y también el elector tiene que obligatoriamente utilizar las mascarillas. O sea, el elector para poder acceder al colegio de votación tiene que usar su mascarilla de manera obligatoria. ¿Podrá votar una persona que ingrese a un recinto sin mascarilla? No, porque esa parte, el personal que va a estar ahí le va a exigir que debe de tener su mascarilla. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Michelle Frías, secretario de la Junta Electoral de San Francisco de Macorista, donde hace énfasis y aclara que las personas que no porten su mascarilla no podrán votar. Ahí pueden observar ustedes las valijas que serán utilizadas en estas elecciones nacionales y congresuales 2020, donde ya está todo programado, ¿verdad?, para el próximo domingo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.